Saludos, aquí tengo los másteres originales, o sea tengo el disco original de Last Dawn El formato FLAC, que es máxima calidad, calidad de estudio Y lo que vamos a hacer es remasterizar Bueno, ya lo remastericé, vamos a revisar lo que remastericé Entonces lo primero que voy a hacer es que comparemos el sonido, el sonido original del disco original Con la remasterización que yo hice Y luego les voy a mostrar el proceso Primero les voy a mostrar que el máster, los másters que están acá No tienen bajo volumen, es el máster original La percepción que ustedes van a escuchar de volumen que es más bajo Es porque suenan un poquito más bajo estos másters El sonido antes era un sonido, era un buen sonido Sigue siendo un buen sonido, pero era un sonido donde no había tanta batalla de volumen Entonces no se batallaba tanto por alcanzar volúmenes como hoy en día Y el sonido era un poquito más suave, hoy en día los sonidos son más agresivos El sonido en la música ha evolucionado mucho, se ha llevado al extremo Para mi punto de vista es positivo, o sea a mi me gusta como suenan las cosas ahora Y no es secreto que muchas de las producciones que quizás para el gusto de muchos La música de los 2000, el reggaetón de los 2000 o la música urbana de los 2000 Era mucho mejor que la música de hoy en día Musicalmente hablando, pero en calidad Hoy en día la calidad sonora es mucho más superior que la calidad que había antes Entonces por eso yo estoy remasterizando ciertos temas que yo encuentro que se les puede dar un potencial más Voy a mostrarles que esto como les digo, voy a resetear aquí para que vean que el sonido No está bajo de ningún lado El máster todo está en cero Y también lo voy a comparar desde el ISO 2 Con referencia para que vean también que el máster es el mismo Si lo reproduzco desde acá o desde el ISO 2 Cuando yo active esto, acá tengo la cadena de procesamiento que yo use Cuando yo active esto y esto quede en naranjo Va a estar activo el sonido que yo conseguí Y cuando esto esté apagado como está ahora Va a sonar el máster original Entonces vamos a escuchar el máster original Y yo voy a ir prendiendo y apagando esto Para que vayan escuchando la diferencia Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales y al que se repale ¡Hosped, dale! Maquina pa' pillarnos en esquina como ronquepina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla No levanto guía Dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Ahora lo voy a comparar desde ISO 2 Solo para que vean que Que Es el máster original Aquí está el máster Está en cero Está en referencia Y lo vamos a comparar Voy a prender el proceso Y cuando esto esté obviamente aquí Cuando aparezca así Está sonando la referencia Cuando apague la referencia Va a estar sonando el máster que yo hice Así que vamos a escuchar Gracias a todos ¡Gochos! ¡Dom, dom! El p-d Dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activan los anormales Y al que se repale Bostel, dale Dale, eh, eh Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activan los anormales Y al que se repale ¡Bostel, dale! Maquina, maquilla En la esquina Como Ronquepina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu logro se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni toquilla Dale Dale don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activan los anormales Y al que se repale Ok, entonces Nada ¿Qué fue lo que Lo que primero yo Escucho de estas canciones? Que tienen un sonido Más suave En el fondo Que las voces Lo que traté de hacer Es que Es sacar las voces Sacar los instrumentos Hacia del frente Que se escuchen Más medios Que se escuchen Más presente Más claridad Entonces vamos a ir Por parte Lo primero que hice Fue con Este plugin Que es de Arturia Que me encanta Que es como para Colocarlo en Mixbus Y En la entrada Lo que hago es Bajar el input Esto yo Podría ahorrármelo Si yo bajara El volumen del master acá Si lo bajara O bajara desde acá Yo estaría entrando Con menos nivel Con menos nivel Y no tendría que bajar El input del plugin Pero lo hice Desde acá Simplemente Para poder comparar Y no afectar El volumen Del original Y que sonara tal cual El original Es solo por eso Que lo hice Cuando lo bajé Aquí va a estar El meter del input Y acá está El meter del output Cuando yo lo bajo Esto estaba Enlazado El input Y el output Que significa Que si yo lo bajo De acá Se va a ir subiendo De acá Para que no pierda El volumen Y se compensa La entrada Y la salida Pero cuando yo consigo eso Y hago todos los procesos Luego yo le quito El enlace Y busco El output Que yo quiera Por eso tienen valores distintos 6.72 Y menos 16.9 Ya explicado eso Voy a apagar todo Y vamos primero a Escuchar La entrada Como le bajé volumen Que es solo eso Entonces Aquí van a ver Que Que el master Aquí Obviamente Esto está Está topando en cero Pero al entrar En plus Y bajarle Aquí lo van a ver Que está Piqueando en menos 12 Por ahí Yo no sé Yo no soy de mirar números Entonces Yo ocupo los oídos Yo no mezclo con los ojos Uno de los errores Más grandes Que hace la gente Es que mezcla con los ojos Hay que ocupar los oídos Pero yo sé Que aunque esté En menos 12 Menos 6 Menos 18 En toda esa área Que piqué Ya es positivo Ya me da Un rango Para después Añadirle proceso Así que vamos a escuchar Ok Yo podría darle volumen Porque la percepción De volumen Te va a cambiar El resultado Que tú vas a oír O sea Al escuchar Con un volumen más alto Se escucharía Como corresponde Pero Voy a activar El iso Solo para que escuchen Lo que está haciendo El plugin Ahí está El sonido original Y aquí está El sonido Con el proceso De acá O sea Con la entrada Ahora voy a empezar A A A Apretar los procesos Lo primero que hice Fue Ecualizar Y Más que los números Yo les voy a decir Lo que hice Pero más que los números Tienen que fijarse Más o menos En la idea O sea La idea Ustedes están viendo aquí Que Va como una ola Que va subiendo Estoy sacando Medio Alto Un poquito De medio Bajo Y le subí Un poquito Los lows Pero aún así Tiene una tendencia Como contraria Como que bajando Más Bajando Los graves Valga la redundancia Y Subiendo un poquito más Los medios altos Esto se hace Con todas las pistas No Obviamente Hay que escuchar La pista Para hacerlo En este caso Es lo que yo sentía Que hacía falta La pista Y yo quería sacar Los instrumentos Y las voces Hacia adelante Entonces Vamos a escuchar Voy a apagar y prender Para que escuchen La diferencia De donde Dale Pa' que se muevan Las yale Pa' que iban los anormales Y al que se repale Vostel Dale 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 Pa' que se muevan Las yale Pa' que iban los anormales Y al que se repale Vostel Dale Me dicen mami Que esta noche Tu está y garete Dale papi Que estoy suelta Como gavete Que andan casan Vostel y lomo Sálvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila Echa en la tarde Pa' darte fuerte Que se alisten Que estoy suelta Entonces Mucha la diferencia El filtro Lo dejo prendido Pero no lo ocupé Realmente Y el compresor Es super poco Lo que le bajé Un decibel Y algo Casi dos decibeles Pero es super poquito Y vuelvo a decir Yo no escucho las cosas Como Ah voy a comprimir Para bajar volumen Ni nada de eso Como técnicamente Todo te cambia El balance tonal Entonces Yo estoy escuchando Con esto El balance tonal Lo pone un poquito Más brillante Bueno Perdón Me voy a devolver Al ecualizador Las bandas Las puse Anchas La Q Verdad Están todas Anchas Todas en cero Cero Y esta Está un poquito Más cerrada Porque Este ecualizador Es como un Pultec Es lo mismo Que un Pultec Entonces Trabaja la curva Con el Con el mismo Con la misma técnica De Pultec Los que conocen El Pultec No voy a explicar La técnica aquí Pero todos saben Que el Pultec Tiene una técnica De De Añadir decibel Y quitar decibel En la misma Con las mismas Perillas Ese truquito Que hay que Crearse una curva especial Bueno Esto también La recrea De esa forma Eso fue lo que hice Con el ecualizador Estoy dando presencia Les voy a decir Los decibeles Pero en realidad Da igual los decibeles Hay que escuchar Lo que hace Porque en un plugin Te puede decir 3 decibeles Y puede ser Perceptiblemente Más o menos En distintos plugins Entonces realmente No importa mucho Los plugins Ni en que ejercicio Me marca Donde estoy trabajando Ni la curva Que estoy ocupando Lo que importa Es que escuchemos Y que consigamos Lo que queremos Entonces Aquí estoy En los 3900 Hz Añadiendo presencia Que serían Medio alto En 952 Que serían Medios Y por debajo Que son curvas Todas muy amplias Piensen que esto Funciona con un Pultec Si ustedes no tienen Este plugin Prueben Pultec Porque Pultec Es legendario O sea Con lo que se Masteriza Se sigue Masterizando Todavía Con Pultec Y a mi Me encanta También ocupar Plugin Pultec Para masterizar Bueno El filtro Dije que no estaba Ocupándolo Y en compresor No toqué nada En realidad Si Creo que el attack Lo cambié Creo que el attack Venía en 10 Y le di un poquito Más de ataque El release En 30 Está en estéreo No está en dual El 3S Lo bajé un poquito Nada Lo demás Ni lo toqué Bueno El sidechain Está en 114Hz Que significa Como que no quiero Que me comprima Las partes bajas Para no perder Low Y eso Y Saturación La saturación Son armónicos Son como armónicos Y lo que hace Es que se siente Un poquito más ancho O más cálido Te añade unos armónicos Que son más cálidos Son cosas sutiles Pero se pueden percibir Vamos a ponerle play Para que escuchen eso Lo que hace Es que suaviza un poquito La zona alta Perceptiblemente Porque añade armónico En la zona baja En la zona media baja Es lo que yo oigo Yo no he estudiado El manual de esto Ni nada Pero estoy como tan acostumbrado Que ya sé más o menos Lo que hacen Nada Ahí con eso termino Con este plugin Y luego me paso a A este plugin Que es un ecualizador Con limitador Este plugin A mi me encanta Pero a veces Perceptiblemente Se escucha Se escucha lo que hace Pero a veces Tan suave Que hay que tener cuidado Porque No es solo un ecualizador Sino que es un limitador Y puede tener un efecto Entre comillas De un poco de bombeo Pero me gusta ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno Vamos a escucharlo primero Y después les voy a explicar Lo que hice Bueno Es sutil Si Si Vuelvo a decir Esto tienen que escucharlo Con monitores Con audífonos Y ojalá en el estudio Pero es un cambio sutil Lo que estoy añadiendo Es más cuerpo Entonces por ejemplo Vuelvo a decir Voy a decir números Para que sepamos Donde estamos posicionados Pero realmente No tienen que ver Los decibeles Ni cuanto le subo Yo no estoy mirando eso Entonces por ejemplo Tengo en 150 Que es como la pegada dura Entre comillas ¿Por qué está en 150? Porque es la opción Que me da el plugin Porque de 150 Me paso a 91 Pero no tiene 100 Por darte un ejemplo Por lo tanto Estoy obligado A encontrar ahí La frecuencia Que me dé Opción el plugin Entonces estoy en 150 Estoy haciendo No estoy ocupando Un filtro Chelvin Sino que un Pickenbell Que es como Un filtro de campana Y estoy Dándole Como Más intensidad Como más punzante Ese filtro de campana Tiene dos modos Tiene un modo Un poco más ancho Más suave Y uno Que es un poco más agresivo Está en el fondo En el más agresivo Luego de eso En la zona de 800 Estoy añadiendo también Medio decibel Entre comillas Y también Con una curva Bueno aquí no puedo cambiar Obviamente Pero Pickenbell Pero como más Más suave No tan No tan punzante Por decir algo Y Lo estoy añadiendo Súper poco Eso me da como Más calor Y más cuerpo Es como una zona De calor Y cuerpo Y luego estoy Añadiendo En 8000 Hz Si estoy añadiendo Bastante Donde estoy buscando Claridad También con una Con el filtro De suave Con una curva suave Claridad Y en lo agudo No estoy haciendo Nada realmente Yo estoy bajando La salida La salida Que es el output Lo estoy bajando Y el link De los canales Lo quité Eso da un sonido Diferente Porque funcionan Los canales Por separado Entonces eso Y luego Tengo el standard clip Porque todos esos procesos Que hice antes Están quitando O sea Están cambiando La fase Y al cambiar La fase Los transientes Y la amplitud Del track Se disparan Es natural Por eso siempre El mastering Hay que Se pide que esté En menos 6 O menos Porque cuando Se le empieza A añadir proceso Se empieza a disparar La señal Y hay que tener espacio Porque si la tenemos En cero Va a empezar A distorsionar Todo lo que hagamos Entonces siempre Hay que saber Cómo entrar A la señal En este caso El clipping Lo único que hice Fue como Oversamplearlo En 16 Y Por 16 Y bajé Bajar hasta donde Yo considero Que puedo cortar Transientes Sin que Se note O se note tanto Esto son Hay cambios Esto no es para Lo ideal Que un clipping No te cambie La curva tonal De la canción Eso es lo ideal Pero cuando tienes El oído entrenado Te vas a dar cuenta Que igual Te cambia un poco Se puede escuchar Un poquito más agudo Pero muy poco Es sutil Una persona Que no trabaja En audio Eso no lo va a escuchar O sea no va a escuchar Nada Cuando yo prenda Y apague El clipping No van a escuchar Ni una diferencia Pero si tienes Obviamente entrenamiento Vas a escuchar Una diferencia Que es sutil Pero se escucha Entonces vamos a A prender y apagar Con eso Al escuchar Al escuchar lo que Estás haciendo Y nada El isotope Realmente está En Con el algoritmo Uno Con el primero Está Le añadí Más decibel Porque lo que estaba Buscando en la entrada Más que cortar Que clipear Porque ya vengo Ya hice clipping Antes Estaba buscando Limitar El limitador No es malo O sea hay que saber Usarlo El limitador Es parte De De la mezcla Y más en estos sonidos Que son Agresivos Y de baile El limitador Puede ser favorable En el En Musicalmente Y eso Menos 0,1 El output Y Esto es como un compresor Pero te levanta La señal baja Un poquito Te ayuda Te ayuda Como para la sonoridad Como que se escuche Un poquito más fuerte Todo esto Hay que escucharlo Y El El clipping Que tiene tres modos Que distorsionan De distintas formas El bajo Distorsiona Más bajo En menos decibeles El medio En medio Y el high Distorsiona Con mayores decibeles Como un rango Mayor de distorsión Se empieza a distorsionar Con mucho antes Una cosa así Es más agresivo Transiente No lo ocupé Y La transiente La sustain Del estéreo Si la 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 cambié Un poquito Para que trabajen Un poquito Te da como un efecto Estéreo Un poquito más ancho O Un sonido Más fuerte Acá lo que puedo hacer Yo es Quitar lo que Tengo activo Para que escuchen La diferencia El 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 Dale, dale, eh, eh, dale, dale, pa' que se muevan las yale, pa' activar los anormales y al que se repale, bostel, dale. Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que te suelta como gavete. Y andan que que se repale, bostel, dale, eh, eh, dale, tu novio se activa, no te maquilla, tranquila chica. Y alisten que te suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta, coño, no está, que esta noche va a haber un tiroteo, te maquilla, tranquila, anoche tú estás garete, dale. Así que eso es el mastering. Este disco está bien, obviamente, es un disco profesional, está bien mezclado y todo. Y yo sé, o sea, se sabe porque yo tengo acá otras canciones del disco y no tengo que hacer nada como diferente. O sea, sí se puede ajustar cada canción y todo eso. Pero realmente, ya con esta misma cadena que hice escuchando Dale Don Dale, se puede aplicar a los otros temas y van a escucharse bien. Entonces vamos a escuchar la diferencia, por ejemplo, con... Con Dile. Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso me oye. Cuéntale, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo lo que se me dio. Yo puedo hacer un hombre en el ti, perderte, aceptar, olvidarte. Y hoy que te fuiste, si no voy a enloquecerme, yo que te fuiste. Tengo una vida por delante, vengo a encontrarte y preguntarte. Mi combo, mi barrio, sabana abajo, perreando, Montepal, perreando, perreando, Monchatillo, perreando, Balbosa, Pop, Barrio Obrero, perreando, Bahía, perreando, Alameda, perreando, Los Álamos. Así que eso, eso fue el mastering, hay una diferencia obviamente considerable, nada, academia, empiemproductionacademy.com, ahí voy a estar subiendo cursos, pronto voy a estar subiendo cursos de mastering, de masterización, de mezcla, de todo lo que es producción musical, los que están arriba por ahora creo que son de creación de pistas, pero pronto voy a estar subiendo y subiendo y subiendo contenido, así que pásense a ver eso, empiemproduction.com también, voy a estar subiendo librerías, cadenas vocales, todas esas cosas, template para que produzcan, así que voy a tratar de estar un poquito más activo en este canal, y también van a ver cosas gratis, yo creo que llegando a los mil suscriptores, pasándolo, voy a regalar un curso completo de grabación, o sea, para que aprendan desde, escoger los equipos, los pros y los contras, este, nada, grabarse, saber cómo conectar las cosas, cómo sacar provecho, un poco de acústica, para que, para los que quieran grabarse y producirse, va a ser totalmente gratis, así que también voy a preparar eso, va a ser un curso bien completo, van a ver templates gratis, voy a tratar de regalar templates de grabación gratis, FL Studio, Prutool, yo cubo Prutool para grabar, pero, pero también voy a tratar de trabajarle algo acá en FL Studio, y voy a estar regalando aquel cosa, así que, eso, pásense en las redes, en empiemproduction, en, en instagram, y, nada, eso, pueden seguirme en, en todas las redes, ahí pueden buscar los otros canales y todo eso, suscríbanse, en PNB, también donde subo las pistas, y ojalá poder estar bien, bien activo con más contenido, si les gusta, así que, eso, nos vemos.